Bueno chicas, vamos a empezar. Vamos a ir paso a paso, ok? Es super fácil, pero hay varias medidas porque algunas me piden por favor, las medidas de las colitas y no quiero obviar ningún detalle para este lacito, ok? Vamos a ir paso a paso primero con el lazo de encima, sin las colitas. Este es el lazo principal ok? Voy a estar dando las medidas. La cinta voy a estar dejando abajo el link donde lo pueden conseguir, ok? No me acuerdo el nombre de la cinta. Entonces, pueden tomar captura y lo pueden buscar, no? Entonces chicas, voy a estar utilizando un listón de 4 de ancho por 30 centímetros de largo va a ser 1 4 de ancho por 27 centímetros de largo va a ser 1 y 4 de ancho por 24 centímetros de largo va a ser 1. Ahí terminamos con las medidas para el lazo principal. Voy a estar cogiendo mi pegamento mi pegamento. No lo voy a estar haciendo con silicón esta vez, chicas porque, bueno, el forrado sí, claro no? Pero el detalle que quiero realizar quiero que el moñito no pesa entonces vamos a estar sellando bordes y marcamos en la mitad de la cinta voy a estar haciendo una demostración de un uno nada más porque el resto será el mismo que haré, ok? el mismo procedimiento para los demás entonces, lo tenemos así voy a estar voy a alinear bien aquí he cortado chueco disculpen voy a marcar ahí está entonces voy a estar haciendo lo siguiente voy a poner mi pegamento así miren mi pegamento ahí está ahí está entonces estoy ahí, no? miren? esta es mi mitad entonces voy a traer esta punta así así estamos verdad? ahí está mi mitad voy a girar un poquito nada más miren no lo voy a poner ahí no voy a pasar un poquito ahí miren ahí nada más no mucho, ok? ahí está no he pasado mucho ahí nomás un será pues medio centímetro no? ahí y así hacemos todo chicas entonces voy a venir directo acá nada más voy a poner para poner la otra punta ya así hacemos todo miren ok? un poquito nada más así un poquito nada más y retiro mi alfiler así así hacemos todo es el mismo procedimiento para todo ok? aquí hemos terminado previamente realizado este el mismo doblez era para las demás cintas no es nada difícil súper fácil entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente para guiarnos mejor yo voy a estar utilizando una aguja o un alfiler para saber cuál es mi centro y por dónde vamos a llevar los listones ok? los giros entonces me voy a guiar voy a estar cogiendo el más grande en ese orden voy grande mediano pequeño ok? aquí está donde hemos unido miren no está montado ojo no he montado entonces voy a pinchar en el en el medio de mi cinta miren por dónde está mi abertura o sea mi unión voy a meter en la mitad de mi cinta voy a pinchar en el medio de mi cinta miren ahí están eso es mi centro entonces voy a agarrar el blanco igual voy a pinchar en la mitad de mi cinta ok? ahí igual el otro en la mitad de mi cinta vieron así así les tiene que quedar ok? entonces los dobleces los giros estamos en esa posición voy a girar un poquito el blanco más o menos a esa distancia ahí no mitad y mitad verdad? está a mi mitad del de abajo ahí estoy entonces esto también para que no se nos mueva vamos a estar colocando ganchitos ok? a ver ganchitos miren voy a estar llevando esto ahí ahí miren es fácil es fácil pero también tiene que estar bien posicionada mis cintas igual esto lleva para allá ahora esto igual para allá no? ahí para que no se nos mueva el ganchito y esto chicas el de arriba estamos así en esa posición verdad? ahora el de arriba vamos a girar miren igual mitad de mi cinta de abajo mitad ahí estoy vieron? entonces coloco mi ganchito uno ahí abajo o acá ahí igual para acá vieron? mitad mitad ahí está y mitad así les tiene que dar ok? ahora vamos a estar haciendo solamente cuatro puntadas entonces va a ir miren ahí está mi mitad chicas tampoco es que no se ve por donde va a ir tus puntadas se ve por donde va a ir las puntadas de aquí hasta acá entonces vamos a hacer cuatro puntadas nada más uno dos pero si ustedes desean pueden solo arrugarlo y hacerlo y envolverlo no? así algunas hacen yo no yo voy a estar haciendo puntadas chicas dos tres un poco durita ahora si retiro mi alfiler tres y cuatro no? aquí ahí está ahí está ahí está voy a dar dos vueltecitas y ya está así nos queda ok? y venimos con nuestra basecita para mi moño base voy a estar utilizando organza y cinta ok? es de su preferencia bueno entonces de mi organza voy a estar utilizando cuatro de ancho por cuarenta centímetros de largo van a ser dos y un listón de cuatro de ancho por treinta y tres centímetros de largo vale voy a comenzar por el de organza este moño se llama este lazo se llama lazo cristina está en mi anterior video exclusivo del canal creación del canal si ahora lo vamos a estar haciendo en base voy a estar sellando mis puntas yo ya previamente lo tengo sellado miren puntitas entonces voy a estar marcando 15 centímetros ahí en una punta no 15 centímetros ahí está mi marca de 15 centímetros y la otra punta de 10 centímetros ahí está ambos listones ahí está mi marca de 10 y igualmente el otro listón ahí lo tenemos previamente marcado voy a estar cogiendo este y voy a hacer lo siguiente voy a estar agarrando mi punta de 15 y voy a estar llevando hacia arriba vieron y lo traemos miren chicas así estamos verdad ahí está espero que me me vean ahí estoy del de 15 voy a estar cogiendo y voy a llevar punta hacia arriba así en esa posición hasta mi marca de mi alfiler y esta punta lo regreso así miren estoy así y voy a girar girar voy a traerlo aquí que me dé la puntita en el medio ahí así cojo un ganchito y lo coloco aquí entonces voy a estar trayendo este alfiler hasta donde marca mi alfiler el de 15 ok mi alfiler de 10 centímetros mi punta voy a llevarle hacia abajo miren estoy así hacia abajo ahí alfiler con alfiler miren alfiler con alfiler y ya está así nos tiene que quedar la base ahí está está bien alineado bien parejo ok ahí está acá tiene que estar parejo parejo ahí miren todo bien junto ok ahí está ahí entonces coloco mi ganchito así así les tiene que quedar ok vamos a realizar el otro lado voy a estar trayendo mi punta de 15 hacia abajo hasta donde marca mi alfiler y ahora la punta esta punta la regresamos y la vamos a traer aquí miren está así vieron vas a girar nada más mitad y mitad hasta donde marca mi alfiler ok ahora esta punta de 10 este alfiler se va a ir hacia abajo junto con el alfiler de abajo ahí muy bien no ahí así así les tiene que quedar vieron así entonces pongo mi ganchito y así nos queda miren vamos a estar haciendo las puntadas 6 puntaditas si pueden menos ya y vamos a empezar voy a estar cogiendo o 4 pues 1 aquí la 2 cogiendo esto 2 3 aquí solamente agarran las puntas de esta parte chicas ya ahí está 5 puntadas día 5 puntadas voy a retirar mis alfileres ahí estoy voy a rematar así vieron voy a rematar remató ahí así así nos queda un lado ahora el otro lado ok las mismas puntadas y regresamos ahora vamos a pegar si ustedes desean realizar puntadas lo pueden hacer ok para asegurar mucho mejor el moño voy a estar pegando y dejándole a un costado mientras seca ok ahí está lo dejo a un costado para que vaya secando entonces voy a coger mi listón de 33 vamos a sellar bordes y esto será muy fácil de hacer entonces vamos a llevar este mitad punta y punta y marco en el medio de mi listón no esto es solamente muy fácil entonces voy a llevar la punta aquí y voy a estar haciendo uno dos tres tres cuatro cinco y seis seis puntadas igual el otro lado no estoy montando uno dos tres cuatro cinco seis y está vamos a jalar lo tenemos voy a dar voy a dar dos voltecitas y ahí terminamos ok ahora venimos con la colita chicas estoy para mis colitas voy a estar utilizando lo siguiente medio centímetro de organza mira mide medio este es el más delgadito que hay en organza ok organza de uno de ancho estos miden cincuenta y cuatro centímetros ok es de cero punto cinco es de un centímetro cincuenta y cuatro este blanco de cuatro de ancho por cincuenta y cuatro centímetros de largo uno y esto con detalles cuarenta y cuatro centímetros de largo por cuatro de ancho va a ser uno y esto que estoy utilizando quiero que que tenga bastantes puntas entonces voy a estar utilizando un pedacito más de organza de cuarenta y ocho centímetros ok todo ahí entonces voy a estar cortando esto a la mitad primero comienzo con el blanco ok el blanco vamos a cortar a la mitad pero así ahí y acá entonces esto vamos a cruzar ok ahí miren bien cruzadito y bonito vamos a colocar un alfiler así entonces ahora va a venir el de un centímetro de ancho el de cincuenta y cuatro ok lo organza entonces voy a estar colocándolo aquí así ok igual ahí y ya está ahora traigo el de cuarenta y cuatro y cortamos a la mitad y hago lo siguiente corto sellamos punta vale un selladito esto voy a estar pegándolo acá chicas porque quiero ahorrar esto no tengo mucha cinta entonces lo voy a estar colocando ahí ok así miren hasta ahí nomás de acá donde marca miren estoy pasando como un centímetro y medio ok igual acá más o menos un centímetro y medio ahí nomás bien ahí está y voy a colocar otro alfiler y pues último ya esto en la mitad miren así pongo acá en el medio junto ahí me guío por lo de mi organza ahí el otro también igual pongo mi mitad pongo mi ganchito para que agarre igual ¿no? mitad mitad de mi organza y hago así y vamos a colocarlo aquí ahí está y así nos queda miren que bonita la colita entonces vamos a hacer puntadas las puntadas serán solo seis puntadas voy a estar cogiendo aquí todo esto uno la dos aquí dos la tres aquí mire en mi unión de esta parte tres tres aquí ahí cojo todas estas uniones aquí y acá también vuelvo a coger miren cogiendo todos mis organzas ok ahí aquí y aquí así retiro todo mis alfileres y vamos a unir ok miren llevo llevo y ya está así les tiene que quedar chicas miren que bello yo amo esta base esta colita este método uno uno y dos vamos a dar dos vueltecitas vale terminamos y venimos con el armado de esta belleza vamos a empezar con el armado chicas espero que no se hayan aburrido con el tutorial porque es un poquito largo voy a estar empezando por aquí ok esto es la parte de adelante de mi moñito de mi base entonces voy a estar volteando y voy a poner silicona aquí en esta parte ok aquí así y voy a estar colocando mi colita ahí esto no se va a ver porque porque va a venir esto aquí así así estamos colocamos miren miren cómo nos va quedando qué belleza esto ya en el anterior tutorial ya hicimos solamente esto este lazo miren qué belleza ahí está esto es el lazo lazo cristina muy bello y ahora voy a estar colocando mi basecita final no aquí entonces voy a colocar mi base y ya está ¿vieron? así miren qué belleza qué monada ahora voy a traer mi lazo principal que es a ver esto y vamos a estar colocándolo aquí ¿no? bueno y así nos queda chicas miren ahí nos va quedando voy a estar colocando mi y pegamos en el medio de mi cinta ahí ¿no? ahí está ahí nos queda ahí está nuestro bello lazo lazo astélic ¿no? está de moda eso también como les digo tienen que aprovechar todo lo que está en tendencia chicas aprovechen ahí está ahora voy a colocar mi pico de pato de siete y medio voy a colocar voy a estar dando una vueltecita y media si no tienes si no tienes aplique lo puedes hacer simple ¿no? ahí está voy a colocar voy a estar dando dos vueltecitas y regresamos chicas ¿ya? ahí está dos vueltecitas y terminamos en la parte de abajo y regresamos con lo último nos ha quedado el resultado de este maravilloso lazo astélic miren qué belleza qué monada miren ahí está aprecien chicas miren no se olviden de suscribirse al canal dar me gusta comentar compartir si si te ha encantado deja tu hermoso like si eres nueva viendo el video te invito a suscribirte activar la campanita para que youtube te notifique cuando estemos bajando un nuevo videito chicas en el siguiente tutorial o más adelante en el transcurso de estos días estaré bajando también cómo realizar el lazo all money ¿sí? ahí está qué belleza